Buenas noches amigos, el personaje que les vamos a mostrar a continuación, estoy segura, les va a inspirar, les va a motivar, porque tiene un corazón enorme y es una mujer muy, muy trabajadora. Ay, sí, mire, tiene 72 años, pero lo más importante es que, que he dicho, que usted nos siga acompañando, porque ella los estaba esperando, sí, a ustedes, a nosotras y también a los compañeros, por eso ese día que íbamos a ir a llegar a su casita en la parte más rural de Sarchí, se levantó temprano, ordeñó sus vaquitas, limpió la casa para que la encontráramos bien linda, porque ella es bien reconocida en toda esta zona por ser muy trabajadora, de esas mujeres que son de armas tomar, pero sobre todo porque tiene un gran corazón. Esta es la historia de Doña Isabelita. Bienvenidos aquí a esta finca, se llama la finca del maguey, yo soy María Isabel, muchos me dicen Doña María, María, Isabelita, y como quieran, es igual, es lo mismo, porque mi papá me enseñaba mucho y siempre me decía Chinita, me decía Isabelita, y entonces ahora, ahora le dicen mi amor, mi esposo solo mi amor. ¡Ay, qué chiquillos! ¡Ay, son tan lindos! ¡Vamos a echarle! ¡Ay, que tiene! ¡Ay! ¡Se ha asustado! ¡Ay, mamá, qué suerte matura! Además de ser la granjera más trabajadora de la zona alta de Sarchí, Doña Isabelita es conocida por ser quien pone a bailar a todo mundo, y quien deleita con su famosa cuchara. Estoy así muy feliz, muy feliz, porque yo siento que no estoy vieja, yo tengo el corazón muy nuevo, y mi corazón está muy bien, porque camino por todos lados, yo pico leña con el hacha, usted me ve, yo corro atrás de la vaca, apartado de ternero, voy a cuidar los chanchitos, voy a cuidar mis pollas, allá donde están, a la granja, ahí tengo unos ensieditos. Esta Sarchiseña tiene 72 años, y casi que toda una vida de vivir en el campo. Desde pequeña aprendí mucho con los animales, porque mi mamá cuidaba chanchos, y yo tenía un saco así de guineos y cuadrados y plátanos y de todo para cuidar los chanchitos de mi mamá, que tenía unos así, y después yo me iba allá donde mi tío, allá a ayudarles con las vacas, y él era feliz porque yo le hacía arepas. Eso de que Isabelita pone a bailar a todos Archí, ya tiene cerca de 30 años de ser una realidad, pues junto a su esposo y amigos, anda por todo lado llevando buena música. Ando por todas partes, yo he ido a Upana, he ido a San Pedro, Montevioca, Sabanilla, Moravia, Heredia. Mi papá cuando yo estaba cantando, él llegaba y decía, esa es mi hija, y él se sentía tan orgulloso. En su día a día, doña Isabelita tiene tiempo para todo. La cocina es otro de esos lugares en los que ama estar. Aquí estamos, haciéndole todos los días tortillas, todos los días pan, empanadas. Ya la gente allá en el pueblo mío de Los Ángeles de Archí, les encanta mi pan y mis empanadas, mi tamala asado. Los animales, la música y la cocina son la alegría de doña Isabelita, la mujer más trabajadora de Archí. Yo ando muy feliz siempre, y a veces peleo, y a veces como todo, a veces estoy brava y le digo, amor, no me hagas enojar. Entonces dice él, yo no estoy haciendo enojar, bueno, está bien, hasta ahí. ¡Qué linda Bea, doña Isabelita! Se levanta temprano para poder atender a todos sus animalitos, ¿verdad? De la vaquita, las gallinitas, hasta el chanchito, que también le da cariño, ¿verdad? Se pone a hacer pancito y además le queda energía suficiente para ponerse a bailar y a cantar, no le digo, con 72 años. ¡Qué belleza! Es una amante de la vida rural, nos dijo que le hubiera encantado que nos llegara pan, pero bueno, que todo se quedó allá. Ni la borona. Nada, pero bueno, significa que estuvo muy bueno, eso es lo más importante. ¡Qué gusto poderla conocer, doña Isabelita!